Hola amigos, aquí estamos compartiendo una visita especial a una ciudad sagrada de nuestros antiguos abuelos totonacos. Estamos en la ciudad del Trueno, conocida como Tajín, acá en el estado de Veracruz. Y pues es un lugar hermoso, tiene muchos furros de pelota, ahora vamos a intentar grabar algunos. Aquí estamos haciendo una especie de interpretación, vean aquí está una escalera, seguramente aquí se hacían rituales, monias muy importantes. Tienen que ver con la lluvia, tienen que ver con la simiente de la madre tierra, ahí está el cerro sagrado. Y ahora vamos hacia abajo a ver la pirámide más famosa que es la de los nichos. Y pues vamos a revisar algunos juegos de pelota. Aquí podemos imaginarnos cómo era en aquel momento con los tambores, el tipo Nashklit, el huehuet, los caracoles, las anajas. Nuestros rituales en el que se vinculaba con la tierra y con las fuerzas de naturaleza, en específico con la lluvia. Y vamos a avanzar hacia abajo. Aquí estamos en una de las terrazas. Vamos a ver una vista panorámica muy bonita. Seguimos viendo la panorámica. Aquí se alcanza a ver uno de los juegos de pelota. Como les decía son aproximadamente siete. La ciudad sagrada es muy grande, majestuosa. Ahí está la famosa pirámide de los nichos. Que ahorita vamos a ver su base. Y pues se sabe que no está ni al 50% descubierta lo que es la ciudad sagrada. Entonces esto es parte de... Impresiona lo de los siete juegos, ocho juegos de pelota que existen. Dicen que hay uno en tamaño miniatura. Pero bueno, vamos a proseguir. Bueno, aquí estamos ya en la parte baja. Podemos ver pues son más escalinatas. Es una plaza principal. Esta era una ciudad sagrada, como les decía. Muchos rituales de petición, de lluvia. Aquí por ejemplo tenemos uno de tantos juegos de pelota. Que en verdad es impresionante. Aquí se hacían los rituales, los sacrificios. Aquí se hacía el juego. Recorrerán a Hun Hunanpu de Ishbalanke en el Popol Vuh. Pues es la lucha diaria, cíclica. De el día, la noche, la vida, la muerte. Y cada día pasa eso. Cada día el sol muere. Cada día va al inframundo. Cada día renace. Entonces aquí tenemos pues este tablero. Nos explica un poco el grabado, el petrograbado. Y lo que significaban eran estos rituales de nuestros abuelos totonacas. Y vamos a seguir más adelante. Allá viene la lluvia. Se acerca. Antes de que empezáramos el corrido, llovió. Entonces se soltó más el bochorno. Y se siente riquísimo. Este apego, este vínculo con nuestra mamá naturaleza. Y aquí está. ¿Ven qué maravilla? Esto es lo impresionante de nuestras culturas originarias. Nuestras lenguas maternas. Nuestros antiguos abuelos. Entonces aquí está la famosa pirámide de los nichos. Que es en sí un calendario astronómico. Se supone que son los 360 días más 5 días aciagos. Esos 5 días eran indicados a Venus. Y cada nicho representa uno de sus días. Entonces en esta ciudad sagrada los rituales serán diario. Hay que recordar los tonales, el olín. Los 20 días del calendario. Que ya saben, está el mono, el lagarto. Está también la caza, el pedernal. Y pues se les rendía culto. A las fuerzas de la naturaleza. Que ustedes ya saben, pues es el aire, es el fuego, es la tierra. Es el agua. Entonces vean, qué maravilla. Y pues como siempre venimos aquí acompañados de Balán. El jaguar yucateco. Y Nayar, el jaguar nayarita. Hola jaguar, Nayar. ¿Cómo está usted? A un lado casi de la pirámide de los nichos está esta plaza. Que también se ve que era ceremonial. Aquí está por ejemplo este cuadrangulo. Por lo regular está dedicado a Hecat Quetzalcóatl. Que aquí ya saben, Totonaco son otros nombres de las deidades. Pero aquí tenemos esta pirámide. Que les digo, se ve que es muy importante. Porque ahí tenemos un tótem. Vean qué maravilla. Va a ser el zoom para que lo vean. Se alcanza a ver. Es una cara. Seguramente es como la representación de un pedernal. Porque justamente después de que se hacían los rituales. Aquí por ejemplo se ponían los danzantes, los concheros. Las mujeres, los hombres que participaban en el ritual. El ritual de sacrificio. Y justo en esta parte de abajo. Ahí está nuestra pirámide que les decía. Cuatrangulo. En estas partes salían de estar los chat mall. Como sabemos, los saquearon, los robaron. Entonces, si aquí hubo un chat mall. Pues ya no existe. Y seguramente aquí se hacían los sacrificios al dios Tajín. Que aquí está. Miren, ese es el que les digo que está allá arriba. Que es como un pedernal que es el trueno. O simboliza el trueno. Entonces, estamos en este lugar sagrado. Y es impresionante. Ver y conocer todo esto. Ahí está la pirámide de los nichos. Y pues ya vamos a cerrar con el juego de pelota. Que está impresionante. Aquí estamos en el juego de pelota. Ya están los compañeros arqueólogos trabajando. Y pues aquí podemos ver los retrograbados. Donde se representa justamente lo que significaban estos rituales. Por lo regular, como son cuatro puntos. Son los rumbos del universo. Los rumbos del mundo. También significan los vientos. Las lluvias. Acá, por ejemplo. En este otro grabado. Es impresionante ver cómo. Vamos a ver el clóset. Cómo se ve ahí. Ahí está. Ahí está la muerte. Era un juego de vida y muerte. En donde vemos que ahí están los sacerdotes. Bueno, más que sacerdotes. Es una mala traducción de sacerdotes. Más que sacerdotes. Son señores principales. Son curanderos. Los chamanes. Que en este caso, como podemos ver. Son dos. Están con sus tocados. Con sus penachos. Están con el pedernal. De Tziriana. Y justo es por el cuello. Por la parte del corazón. En donde van a sacrificar al guerrero. Al que iba a ser sacrificado en este ritual. Qué impresionante. Esto nos recuerda justamente a Chichinitzá. Nos recuerda al templo mayor. Toda la riqueza. Toda la complejidad de nuestros. Antiguos mexicanos. Ya no voy a caminar para allá. Pero hacia el fondo. Hacia el fondo. Se ve una pequeña casita. Una entrada. Que yo presupongo. Y creo. Era un temazcal. Un temazcal donde los guerreros. Pues se bañaban. Hacían todo el ritual preparativo. Y eso duraba. Pues prácticamente toda la noche. Y ya. El día que correspondía. Pues venían a este espacio. A realizar el sacrificio. Aquí está otro juego de pelota. Aquí no se puede ingresar. Ya hemos visto. Hemos visto al menos tres. Más adelante. Hay otros dos. Y por lo regular. Estos juegos de pelota. También están orientados. Hacia los rumbos del universo. Y de. Y del mundo. Y como les decía. Representan los. Los. Vientos. Las lluvias. Los niveles. Celeste. Terrestre. El inframundo. Y la vinculación. Entre todos ellos. Aquí está otro juego de pelota. Que también no se puede pasar. Sino para explorarlo un poquito. Se ve que sí era bastante grandecito. Está vinculado. Está pegado al Cerro Sagrado. Que eso tal vez. Tenga esa correlación. Qué impresionante. Cuando uno ve todo esto. Queda uno. Fascinado. Nuestros antiguos abuelos. Totonacuas. Y pues. Otra ciudad muy cerca de aquí. El estado de Puebla. Por Cuetzalán. Que se llama Yahualichan. Y que es muy parecida. En la construcción. En estos aspectos arquitectónicos. Y que allá también entiendo. Era una. Obviamente es una ciudad sagrada. Pero era un. También era un lugar. De lectura astronómica. Para ver a. A los astros. En la bóveda celeste. Y recordemos que. Pues estas. Ciudades sagradas. Están construidas. En orientación. Justamente. Al orden. Astronómico. De los astros. En el momento. En que inicia el proceso. Y el proceso. Es de varios momentos. Son varias etapas. Entonces se va reorientando. Y va cambiando. También eso nos fue. Para dar una explicación. De por qué. Hay tantos juegos de pelota. Porque fueron cambiando. De orientación. Muy bien. Pues nos despedimos. De esta zona arqueológica. Del Tajín. Dios del Trueno. En Papáncla. Veracruz. El jaguarcito. De Chilpancingo. Guerrero. Nayar Luna. Se desvide de ustedes. Clasoclamatit. O meteot. Clasoclamatit.